Ahí en la pasible campiña que una Normandía y Bretaña, en Francia, yacen los verdes pastos de tierra firme junto a un mar de suave arena. Y despuntando en el horizonte, se encuentra Mont Saint-Michel, uno de los lugares más espectaculares de Europa. En esta isla rocosa de 80 metros de altura, se construyó en el siglo X la abadía del mismo nombre. No por el capricho de los hombres, sino por mandatos del mismo arcángel Miguel al obispo Aubert de Avranches. En este impactante monte habitan el temor y la imaginación propios de los lugares medievales. Su mayor atractivo es el fenómeno natural de la marea que rodea el monte y hace desaparecer bajo el agua el puente que lo comunica con la tierra. Es un espectáculo observar este fenómeno desde las murallas de la abadía y que en cuestión de minutos convierte a Mont Saint-Michel en una isla que no se puede abandonar. Con información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.